Para resistir por los rincones, mirando de relojo tu belleza, hay que despertar Hasta que tú me digas voy a caminar por calecones, ya sé que es demasiado pronto para despertar Hasta que tú me digas voy, y yo te diga por qué no, que no importa cuando esperas lo mejor Hasta que tú me digas hoy, y yo te diga por qué no, que no importa cuándo esperas lo mejor Hasta que tú me digas voy, y no recordas yo también, nuestros cuerpos en la noche cueren hasta el norte duende ¡Gracias! 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 de ese absurdo papel, otra vez mucho papel, antes que el futuro vuelva a escapar, en menos del pasado me encontrarás y cumpliendo mis promesas, partir de cero una vez más y vuelta empezar, gracias por esperar, y otra vez volviendo nuestro mundo al revés, otra vez no sabes hacer, y ahora sí, ¿por qué? repito de memoria ese absurdo papel, otra vez mucho papel, y ahora y otra vez, haremos que funcionar el revés, otra vez, y que salga bien.